Vamos a hacer este videito rapidito, mis amores, como pueden ver. Este es mi pero natural. Pronto estaré subiendo el video, posiblemente lo suba hoy, de cómo me hice el pelo. Pero vamos a hablar de Yalina Maspirán. Este videito no me quería. Ya yo prácticamente dije, bueno, hoy ya no voy a subir más video, pero yo tengo que subir este video para de mentir. Porque si tú te estabas alegrando, mi amor, y tú pensabas que era cierto, que eso había pasado, yo dije, bueno, mientras que Yalina Maspirán no diga si eso es cierto, de que Takashi le ha maltratado, si sí o no. Yo, por eso le dije en el video, que yo no estaba segura. No estaba segura, pero como creadora de video, por supuesto, yo lo hice. Y tampoco no es que me voy a alegrar. No solamente porque sea Yalina, sino por otra chica también, o sea, quien sea. Nunca me alegraría del mal de la otra persona. El punto es, bueno, ya este pelo se me está parando. El punto es, mis amores, que realmente yo estoy mirando a Yalina. Ahora sí la veo más hermosa, más preciosa. Y yo reconozco, o sea, yo puedo pensar, yo digo, bueno, yo no sé ustedes también, cómo es posible que si la han estado maltratando y que se vea tan fabulosa. No, mi amor, yo pienso que eso ha sido cuento o a lo mejor alguien quizás para buscar sonido. Pero de todo modo, vamos a seguir esperando que sea Yalina que hable y que diga, que confirme, que diga, sí, es verdad, que esperemos que no. Ella sea otra persona, vuelvo y lo digo, tiene derecho de maltratar a ninguna mujer. Y mucho menos ninguna mujer tiene derecho de dejarse maltratar de ningún hombre. Hombre, jamás, eso no se puede permitir. Si usted no puede estar con una relación, sea que esa persona económicamente tenga o no tenga, usted lo mejor es decir adiós y nada, usted no tiene derecho de aguantarle nada, ni mierda, ni nada, a ningún, a ningún pelazután, ¿ok? Así que ya ustedes saben. Pero yo, ustedes saben, por eso yo sí, ustedes me vieron la diferencia como yo estaba. Y ahora yo miré esta foto, yo digo, guau, pero espérate, espérate, pero es mentira. Entonces, ahora yo sí estoy más alegre, más feliz, pero yo estoy segura que Yalina Mastirán quizá ella va a hablar, va a de mentir. Yo sé que ella va a hablar. ¿Cuándo? No lo sé, pero hasta ahora nos están demostrando de que es mentira. También he visto, he visto en alguna página donde han visto fotos, pues, de Tekashi también, que son personas, pues, siguiendo, pues, fan de Yaline. Entonces, yo entiendo que ellos no van a poner fotos de Tekashi y a la vez de, de, sabiendo que son fan de Yaline, ¿no verdad? Pero bueno, ¿qué ustedes piensan respecto de eso? ¿Ustedes piensan que eso sea verdad o sea mentira? No sé. Yo todavía sigo en duda, pero al mirar así como se ve Yaline, fabulosa, hermosa, no, mi amor. Yo pienso como que es posible que sea unos rumores. Pero dejen su comentario, suscríbase, síganme, ya ustedes saben, díganme qué tal mi nuevo look. Pero ahorita se me paro y entonces voy a tener pajón, ya ustedes saben así. Pero bueno, mis amores, me quité, ya, ya. Voy a cenar, voy a cenar tranquila porque ya yo sé que veo a Yaline infeliz y esto y la veo caminando. Ay, con esa ropa mamen, ay. Bueno, mis amores, el color mío de mi favorito es como amarillo, como mamen así, pero no importa. Ya, me voy, que tengo hambre. Solo quería venir a dejarle este chisme, ay, Dios mío. Beso, mis amores, vamos.